El evento más importante de la publicidad ecuatoriana que se realiza cada año, el Cóndor de Oro. Arrancó la tarde de ayer con un ciclo de charlas y conferencias en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil, que estuvo a cargo del reconocido publicista peruano Humberto Polar, vicepresidente creativo de Mayo Draft FCB. Veamos. Con el tema, si no les gusta lo que tocas, tócalo hasta que les guste, se dio inicio a la conferencia del reconocido publicista peruano Humberto Polar, quien con 27 años de trayectoria fue invitado para dar esta charla, que busca una reflexión a los creativos sobre la innovación y originalidad. El título es un poco largo y un poco provocador y enigmático, pero lo que dice en esencia es que muchas veces las personas creativas no recibimos inmediata aceptación de nuestra manera de pensar. Uno tiene dos caminos, o dejas lo que piensas y te adaptas, o insistes en lo que piensas e impones de pronto una gran innovación. Entonces, esta conferencia es una reflexión acerca de cómo los creativos tenemos que tener una manera de insistir y poder lograr convencer a los demás de que nuestros caminos son correctos, porque esa es la manera de lograr innovaciones importantes en nuestra industria. De eso se trata. Para Polar, la idea principal es abrir nuevos caminos e ideas, ya que esto es lo que hace a la creatividad valiosa con la mira de poder conquistar nuevos mercados. No significa que sea la única forma de éxito, pero yo estoy convencido después de 27 años de carrera que es la más rentable. O sea, tú puedes decir lo mismo y decirlo y decirlo y decirlo y te vas a gastar un montón de dinero poniéndolo en la televisión, o puedes decir algo de una manera novedosa y llamar tanto la atención que no necesitas invertir todo lo que tienes que invertir, porque eres mucho más relevante cuando dices algo. Y también está este otro tema que ahora es tan importante que es que las marcas no son algo importante para la gente, no son parte de su vida, pero si uno logra que el ciudadano común y corriente tenga algún tipo de sentimiento positivo hacia alguna marca, eso es maravilloso, eso hace que finalmente de la cantidad de marcas que existen tú sigas prefiriendo alguna o sigas utilizándola o tengas una cierta relación, entre comillas, con una marca. Con esta conferencia dictada por Humberto Polar, se da inicio el ciclo de charlas que ha preparado el Cóndor de Oro en su semana. La gala de premiación de este evento de la publicidad nacional se realizará este sábado a las 20 horas.